¿Dónde está mi amigo? Mamá, es hora de ir a la escuela. ¿No puedes darte prisa? Tengo que ver a Manchitas. Lo sé, cariño. Y has sido una niña muy paciente. Unos segundos más, bueno. Bien. Un, dos, tres. Listo. Vamos, mamá. Cariño, ¿puedes acompañar a Consuní al autobús? Te levantaste temprano para hacer sábado. Será el mejor fin de semana de mi vida. ¿Día de escuela? Sí, claro. Lo olvidé. La semana acaba de empezar. Muy bien. Es hora de refrescar el agua. Esto les gustará. ¿Vienes? Sí, ya voy. ¿Cierto? Sí. Buenos días, señorita Kim. Ve más despacio. No corras, ¿recuerdas? Buenos días, señorita Kim. Llegamos temprano. Me alegra verte, Eve. Hola, señor dinosaurio. No. ¡Haz un buen fuego! ¿Qué te pasa con Consuní? ¿Por qué mi rena cuajo no está en la pecera? Mira más de cerca. Tal vez se escondió. Pueden ser rápidos. No lo veo, señorita Kim. Sí, yo tampoco. Se fue. Mi manchita se fue. ¡Regresa a mí! Consuní. No llores. Encontraremos un rena cuajo diferente. Ah, no quiero otro. Solo quiero el mío. Estaré aquí. Bueno, cariño. Consuní, ¿te sientes mejor? Aún sigo esperando que vuelva y esté en la pecera. Sí, lo sé. Definitivamente era el más genial de todo el grupo. Era grande y tenía esas manchas. Pero no solo eso, era muy especial para mí. Nunca encontraré otro igual. No podemos quedarnos con ellos, pero podrías tener mi rena cuajo. ¡No puedo! Tu rena cuajo no es el mismo. Creo que tienes razón. Son únicos en su clase. Como la gente, no hay nadie como nosotros. Oye, ya sé. ¿Damos una vuelta en bicicleta? Eso siempre me hace feliz. ¿Por qué caminas así? Me estoy mareando. ¿No puedes pensar en algo, Seiya? ¡Espera! No tengo nada. ¿Y si lo resolvemos como un misterio? ¿Misterio? Como en la tele. Siempre encuentran la respuesta. Yo también puedo hacer eso. ¡Como detective! ¡Perfecto! ¿Sabes qué requiere esto? ¿Qué? Un traje especial para resolver misterios. ¿Qué más? ¡Oh, sí! ¡Me gusta! ¡Ya estás lista! Todo lo demás será fácil. ¿Bien? ¿Qué te parece? Adoro mi nuevo atuendo. Me encanta. ¡Me encanta! Gracias, Seiya. ¡Detective! ¿Lista? ¡Nos vamos! ¡Vamos! ¡Hallamos a mi rena cuajo! ¡Que nada se interfonga! ¡La detective Kongsuni! ¡Espera! ¡Ya sé! No funcionará. Hmm... Tengo un plan. ¡Hay que ser detectives! Sí. ¿En serio? Cuando hay un misterio, el del sombrero lo resuelve. Y esa podría ser yo. ¡Gran idea! Primero, necesitarás un sombrero. ¿Qué? En la televisión, como saben Sherlock y esos sujetos. Sí, claro. Bien pensado. Sí, mucho mejor. ¡Listo para tu primer misterio! ¡Vamos! ¡A investigar! ¡Lo adoro demasiado! Gracias, Seiya. ¡Tu magia es la mejor! ¿Oh, sí? Bueno, ya sabes. ¡Hagámoslo! ¡Hallamos a mi rena cuajo! ¡Que nada se interfonga! Espero tengas razón. ¡Oye, amiga! ¡Tienes algo! ¡Ser positivo! ¿Estoy en lo cierto? ¡Sí! Soy detective. Busca mi rena cuajo. ¡Yahú! Me gustaré en cada lugar y alrededor. Yo miraré con atención. Debo pensar. Y el misterio resolver. ¿Bien, Kongsuni? ¡Bien, Seiya! ¡Qué alegra mi amigo ser! ¡Siempre hay mucha diversión! ¡Vamos ya a aplaudir! ¡Choca esos cinco! ¡Sí! Lo buscaremos hasta encontrarlo. ¡Yahú! Voy a mirar. Tras el sofá. Sobre la mesa. Bajo el libro. Y sin parar. Kongsuni y Seiya. Resolvemos el misterio. ¿Bien, Kongsuni? ¡Bien, Seiya! ¡Qué alegra mi amigo ser! ¡Siempre hay mucha diversión! ¡Aplaudir, aplaudir! ¡Mejores amigos! Crearé un archivo de objetos perdidos y encontrados y luego escribiéramos nuestras pistas. Bien. Ahora, necesito saber cómo se ve. Ya sabes. Altura, peso, esas cosas. Pequeño. Negro. Y la última vez que lo vi fue en la escuela. No está lejos. Porque ni siquiera tiene piernas. No tiene bigote, ni barba, escurridizo. Hoy lo llevaremos de vuelta a la escuela. No puede estar perdido para siempre. Solo hay que encontrar el agua que se convirtió en su nuevo hogar. ¡Ah! Eso es usar el cerebro, mi pequeña detective. Bien. Buscaremos agua fresca cerca de la escuela. Entra a la tienda, Kongsuni. ¿Ah? ¡Agua fresca! ¿Puedo ayudarte a encontrar lo que buscas? Hola, señor. Estoy buscando a mi nuevo amigo Manchitas. ¿Lo ha visto? No. ¿Es un gato? ¿O tal vez un perro peludo? Ni siquiera cerca. Es un renacuajo. Y es el más bonito y grande de toda la escuela. Ah. Hmm. ¿Y sabe? Manchitas aún no tiene piernas. Oh. Apuesto que está ahí. Le encanta el agua fría y tal vez le gusten las semillas. Lo sé. Estoy segura. Bueno, señorita. La verdad no tenemos muchos renacuajos aquí. Hmm. Claro. Ellos no necesitan víveres. ¿Quieres seguir buscando? Mm-hmm. Muy bien. Es lo que me gusta escuchar. ¿Sabes qué? Creo que tengo una corazonada. La recolectora de pistas. Hmm. 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 Sam, ¿por qué tienes las manos mojadas? ¿Oh? ¿Buscabas a Manchitas? ¿Oh? Los charcos de lodo, ahí es donde mirabas. ¿Quién? ¿Yo? Bien. ¿Lo encontraste? No. Hmm. Muy bien. ¿A dónde vamos ahora? Podría buscar en los baños y tú podrías buscar en la cocina. Lo siento, no puedo seguir buscándolo ahora. Debo ir a casa de mis vecinos. ¿Sabes algo? Tal vez sea hora de dejarte buscar tu renacuajo. Debe estar bien. Si aún quieres buscar, puedo ayudarte más tarde. Hmm. 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 Interesante. ¿Ah? Y, ¿tienes alguna pista para la detective Kongsuni? Ah, ¿detective? Oh. Hablo de encontrar algo sospechoso. ¿Como qué? ¿Sabes? Algo que me ayude a encontrar a Manchitas. Oh, cierto. Creo que me olvidé de eso. No puedo olvidar. Mi amigo está perdido. Y no descansaré hasta que esté a salvo en casa. Es mi promesa. Tienes ojo de águila y eso es lo que necesito en mi equipo. ¿Puedes empezar sin mí y te alcanzo más tarde? Hoy tengo una lección de canto y necesito practicar más. Es difícil recordar las palabras de mi nueva canción. Pero espero que encuentres a tu amigo Renacuajo. ¿Qué? ¿No quieres ser mi pareja detective? Es un trabajo importante, lo sabes. Vamos, Eve. Cantemos. Te ayudaremos a practicar. Muy bien. Muchas gracias, chicas. Podríamos cantar y buscar pistas. Puedes cambiar las palabras a donde deberíamos buscar y tú puedes hacer sonidos de Renacuajo. Kongsuni, los Renacuajos no hacen sonidos. Tal vez tengas razón. ¿Y si gritamos manchitas? Oigan, chicas. ¿Quieren salir? Podríamos jugar atrapadas. ¿Ya sí? Sí, vamos a jugar. Amo jugar atrapadas. A mí también me encanta. ¡Ja! Tengo trabajo que hacer. No puedo salir a jugar. Buen avanzadas. ¿Cómo es que nadie quiere ayudarme a encontrarlo? Nadie puede entender por qué me siento mal. Nadie puede entender que yo te extraño. A cada día pienso en ti, por favor ven a casa. En mis sueños deseo que conmigo tú estés ya. No te dejaría ir, te sostendría en mis manos. Como antes jugaremos, juntos estaremos. Los siete puntos de tu dorso te hicieron muy especial. Ven que yo te extraño. Vuelve y juega conmigo. Nada ocupará tu espacio. ¡Vuelve! Una gran sorpresa. Bienvenida, señorita. ¿En qué le ayudamos? Cuanto por todo esto. Enseguida le digo. Una moneda, por favor. Aquí tienes. Muchas gracias. Vuelva pronto. Bien, ¿quién sigue? Yo. Eso es mucho pan. Esa no es la forma correcta. Deberías comprar un poco de todo. Bueno, ¿quieres volver y empezar de nuevo? No, no es un error. Los renacuajos sienten hambre. Pensé que a Manchitas le gustaría algo de pan. Lo dudo. No. No. ¿Y si nunca quieres hacerlo? No. ¡No! ¡No! ¡Ságuenla! ¡Oh! ¡Uuuh! ¡Una rana! ¡Alguien la puso ahí! ¡No puede ser! ¡Me está mirando! ¡¡Ah! ¡Alejate! ¡Sus, Sus! ¡No, mi zapato! ¡No! ¡Vamos, Eve! ¡No puedes quedarte ahí! ¡Ya se fue! ¡Que alguien me la quite! ¡La rana saltó! ¿A dónde fue, chicos? Bueno, Eve, esa rana está sobre tu cabeza. ¡Quítemela ahora! ¡Esto ya no es gracioso! ¡Nadie se mueva! ¡Tengo todo bajo control! ¡La atrapé! ¡La tienes! ¡Estamos seguros! ¡Ya abre los ojos! ¡No te hará daño! ¡Nos salvaste! Gracias, detective. ¡De nada! Me siento mal por no ayudarte a buscar. Sé que tu renacuajo no era una mascota, aunque era importante para ti. ¡Gracias! Tengo suerte de tener amigos como tú y lamento enojarme antes. ¡Wow! Atrapándola. ¡Menos mal que vino con su niña! Sí, la... ¡La vas a liberar afuera! Claro. Afuera, donde perteneces. ¡Miren! ¡Manchas! ¿Qué quieres decir, Kongzuni? ¡Manchitas! ¿De qué estás hablando? ¿Ven? ¡Siete manchas! Como mi rena cuajo. Chicos, esta es Manchitas. No lo creo. Todo este tiempo la estuviste buscando. Y era una rana. ¿Estás segura? Positivo. La conocería donde fuera. ¿Crees que estuvo en el salón todo este tiempo? Tal vez. Además, ¿por qué querría irse del mejor salón? Oh, sí. Buen punto. ¡Feliz! Te encontré. Volviste, Manchitas. No sé cómo te perdí porque siempre estuviste aquí. Te extrañé, Manchitas. No sé a dónde fuiste. ¡Súper, papá! ¿Papá? Adivina qué pasó hoy. Déjame ver. ¿Un diente flojo? No. ¿Segura? Las detectives lo saben.